¡Merry Christmas and Happy New Year! ¡Sue un plan para los Estados Unidos! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Que tenga buena salud, mucha suerte, mucho éxito, mejor de todo! ¡We thank you a Merry Christmas and Happy Every Day! ¡Songle xin da y le! ¡Gung vo xin li! ¡Sung vo ang kong! ¡Hola a todos! Les agradezco mucho por su esfuerzo durante el 2019. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡S Новым Godom! ¡Jerаю всем удачи y здоровья! ¡Hope you enjoy the happiness of Christmas and New Year! ¡Merry Christmas, Happy New Year! ¡And may the joyous New Year be with you and your family! ¡Ya tu mis chico! ¡Merry Christmas and Happy New Year! ¡Ya!